y hola familia los beneficios de trabajar en un restaurante para que sepan la calle para que sepan la calle bueno familia aquí ustedes saben que cuando puedo firmar aquí le firmo aquí y espero que les guste el vídeo que le puse de fit line del pasado interésense por ese producto yo lo estoy probando y de verdad que vale la pena y ahora familia nos encontramos haciendo los preparativos de el desayuno de mañana del 20 para acá esto viene para acá así competido si yo sí yo sí vamos a ponerlo ahí y ahora les escuchamos a ver espero que separe por aquí eso separe que separe ah por acá y ahí ustedes ven a ver ahora están viendo no vamos a meter los preparativos de la beca y ahora les enseño como quedan las montajitas para que ustedes sepan la que es si familia este es el trabajito hoy es un poquitico menos gracias a dios así estamos más con más energía está tranquilo la gente están por afuera que hay buen clima y no sé si pueden ver por ahí a ver no ven para afuera no si para afuera estoy viendo la puerta por ahí por ahí y preparando el desayuno el becaso pues eso no son buenas aquí a veces hay un poquitico de estrés por el trabajo pero es normal familia y aquí estamos preparando estos para el desayuno de mañana y entonces ahora lo tienen preparado después lo frío para mañana ya lo tienen preparado para que el turno de la mañana un poco más gráfico no para que saben si familia y aquí está el sal porque digo voy a hablar ¿lo tienes un poquito para la temperatura bonito pero no te preocupes pero estamos chiles no te preocupes no te preocupes ¿me da? para que sepa la que hay para que sepa la que hay sigla no me tiene granada ¿tienes? mi canal y aside ¿dienes? en mi canal ¿qué? todo es que es que pero no me tramos aquí estaba preguntando quien es ese estoy trabajando paralelo en mi canal de youtube familia para que sepan la que hay si familia aquí podría poner a lo mejor le es un poco aburrido pero bueno aquí estamos hablando, ven como la gente pasa y para no dejarle de firmar para que ustedes tengan también ¿no ven la calle por allá? para que ustedes tengan también poquitico que ver hay muy buen clima acá en Alemania ciertamente Germany y nosotros preparando el becaso para que sepan lo que hay la otra estamos puestos ustedes ven como familia como la gente viene y sale cocinero eres muy buena persona pero muy muy buena persona familia aquí la gente son muy buenas personas a veces se estresa un poquito a veces se estresa un poquito por la cantidad de trabajo pero es normal yo estoy acostumbrado yo pongo rápido a la gente en su lugar con con respeto si fallecemos en Alemania y 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 las personas son muy amables también te dan tu comidita y y y y y la familia no tengan pena vamos a dar el ejemplo y si tenemos un canal así adelantemos con Tony Santana es porque vamos a hacer las cosas de verdad adelantemos entonces con Tony Santana y 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 son varias historias que fue el primer cubano en fusionar con este ritmo grande. Tú no me copias, yo te enseño pa' que andes. Me echas guita en el paypal que es mi trabajo, parce. Ya se acabó lo regalado. A veces otras mierdas muy bien caras se han pagado. Sí. Es que me siento...